Hola amigos, hoy vamos a ver cómo se baja un video usando en.savefrom.net Vamos aquí donde dice entrar el URL, vamos a ir a YouTube Vamos a decir que vamos a buscar uno de los videos, mi canal Ok, en mi canal vamos a decir que quiero este video Y aquí vamos a buscar el enlace de compartir, este enlace lo vamos a copiar Y vamos a ir a la aplicación nuevamente, le vamos a pegar el enlace y le vamos a decir bájamelo Te va a preguntar cómo lo deseas y tú le dices que lo quieres en mp4720 Ya está bajando el video Aquí lo vemos aquí abajito El video ya bajó, ahora vamos aquí, la damos a abrir Y ya lo tenemos en Downloads Si vamos a subir un video, para enseñarles rapidito, voy a Upload, Subir Video Voy a Mis Downloads Y aquí tengo el video que acabo de bajar de Tírate sin Miedo Le doy aquí y el video se está moviendo Ok, espero este tutorial les haya ayudado Y ya saben, tírate sin Miedo detrás de tus metas y sueños Y ya saben, tírate sin Miedo detrás de tus metas y sueños Gracias por ver el video